bienvenido al diario de un mazón puertorriqueño si no estás suscrito al canal te voy a pedir que te suscribas y que toques la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo hoy quiero compartir con ustedes algo para reflexionar y es que muchas veces vemos hermanos que se indisponen y qué pasa cuando los hermanos se indisponen porque se indisponen que puede ser tan fuerte que que provoque una distancia un distanciamiento entre esos hermanos porque al taller uno va a espiritualizarse no debería ligar lo profano con el tema espiritual en la orden verdad siempre se corren los trabajos administrativos pero el propósito fundamental del mazón es llegar a ese taller y espiritualizarse recibir esa esencia que ayuda tanto en la transformación la construcción transformación como hombre como ser humano entonces uno piensa que qué temas pueden discutirse en un taller en una logia si no se habla no se discute no se habla de política no se discute no se habla de religión que son los temas que mayormente provocan diferencias en la sociedad que qué es lo que está pasando qué sucede si no es un problema donde se le faltó el respeto a la familia de un hermano y hablo de este tema porque este tema existe y es algo que deberíamos tratar y reflexionar en una logia no no se le va a faltar el respeto a la familia y si pasara hay unos mecanismos para eso verdad para disciplinar a menos que no sea que un hermano le corrió a la mujer a otro o algo así que lo veo muy distante pero si entre seres humanos las cosas pueden pasar no deberían pero podrían pasar que un hermano le faltara el respeto a algún miembro de su familia pues ya la orden provee mecanismos para disciplinar y hasta para separar de la orden aún aún más son que incurra en esa falta pero vemos constantemente como algunos hermanos se persiguen se crea hasta una persecución atacando moralmente e inventándose cosas no quieren hablarse no quieren llegar a un diálogo no quieren no quieren fomentar algo sano para para qué sé para qué para que todo se arregle después de todos somos hermanos en las mejores familias siempre van a ver diferencias pero hay diferencias que algunos hermanos las llevan a los extremos sin pensar en las consecuencias porque no piensan cómo puede reaccionar el otro hermano en algunas circunstancias porque están tanto encima 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 y encima y encima que podrían provocar algún tipo de desajuste y una persona encolerizada con con ya cansada de tanta persecución de de tanto castigo por parte de ese hermano o hermanos la porque como que se unen se empatan y llega a pasar llega a pasar entonces los hermanos hay quien puede reaccionar de una manera saludable y prudente hay quien se puede cansar y puede tomar otro tipo de medidas verdad es mejor tratar de evitar problemas quizás hasta desgracias y dilucidar eso esas diferencias que existen y si son irreparables las diferencias pues entonces uno de los dos tiene que tomar la decisión de dimitir de confraternizar en dónde está y buscar otro lugar para que las cosas vayan marchando en armonía y cada cual tenga su su forma de espiritualizarse sanamente aquí no es el más duro es el más que dure así que nada solamente quería hablar de esto un momentito para que reflexionen qué tan fuerte puede ser una diferencia te lastimaron realmente físicamente o lo que están lastimando lo que están lastimando es tu ego no siempre puedes ganar las todas no siempre vas a tener el control sobre la gente en algún momento alguien se va a dar cuenta de la clase de persona que eres si eres de ese tipo de hermanos que atacan y siempre están molestos con todo el mundo y lo que hacen es desunir y romper logias que corren más logias que un chavito prieto en los bolsillos de la gente así que nada con eso te voy a dejar reflexiona si tienes una diferencia con un hermano intenta resolverla si el hermano no quiere resolver olvídate de él muévete a donde te sientas bien no dejes de ser mazón por una bobería suscríbete al canal dale like toca la campanita comparte y comenta ayúdame a llevar un poquito de luz a donde haga falta hasta la próxima